Hola gente de Hone Studios otra vez con ustedes con un nuevo video tutorial de la aplicación Adobe After Effects Hace ocho días no les pude compartir tutorial pues porque me encontraba bastante saturado de trabajo y ocupaciones de mi labor cotidiana así que me tocó pausar por esta semana los tutoriales pero regreso con ustedes entonces con un nuevo tutorial vamos a mirar entonces seguimos hablando un poco de la serie de plugins de la empresa Red Gaia estábamos hablando de la Magic Bullet Suite vamos a continuar hablando entonces de allí algunos plugins en este caso vamos a mirar un plugin que se llama Renoiser es nuevo en esta suite, Renoiser es un plugin que nos va a ser útil para agregar entonces de nuevo ruido o granos a nuestros videos si nuestro video es un video digital muy fino por ejemplo noten ustedes este video pues se ve muy bien pues básicamente aunque fue grabado con un móvil la calidad es bastante decente si deseamos agregarle un poco para que no sea tan plano tan perfecto tan liso alguno no les gusta el video de ese tipo les gusta más que parezca grabado con dispositivos analógicos quizás o como si hubiese sido grabado utilizando cámaras profesionales entonces para eso tenemos este plugin Renoiser lo que hacemos es activarlo y tenemos aquí algunos presets de grano con los cuales podemos simplemente tocar y vamos a observar entonces como empieza a ganar grano nuestro video vamos a quitarlo allí tenemos el video original sin ningún tipo de grano y allí tenemos un poco de textura para hacerlo obviamente cada preset nos va a agregar más o menos textura ya eso es cuestión de gustos personales dependiendo de lo que estés haciendo si quieres emular no sé un video clásico estás haciendo algo similar a algo clásico en este caso 16 milímetros por ejemplo sería algo así o si quieres super 8 también tendrías allí entonces los diferentes presets obviamente esto lo puedes personalizar puedes agregar aquí sharpener que sería como como enfoque a tu video puedes enfocarlo puedes también enfocar aquí los bordes también tenemos aquí para usar el tamaño de ese grano más más grande o menos grano o menos grande tenemos aquí para ajustar la ajustar la textura también del grano ok y tenemos obviamente entonces aquí otras opciones que tú puedes ir probando durante la ejecución del plugin y darte cuenta entonces qué utilidad te pueden dar aquí podemos jugar entonces con los canales de manera específica los azules los verdes los rojos en fin para personalizar entonces nuestro grano obviamente mucho no les gusta esto es opcional obviamente esto es una opción que simplemente se presenta para que ustedes vean la utilidad del plugin y para que ustedes vean que existe plugin para todo básicamente en esto de la producción audiovisual al igual que en la producción musical entonces si necesitas agregarle a tus videos que son muy planos muy listos quizás muy perfectos si quieres darle un poco más de textura para ganar entonces esa opción de grano esa opción como de ruido para que se vea un poco más analógico más clásico entonces simplemente utilizas este plugin renoiser de la empresa red gaian y aquí lo tendrás entonces tu video con un poco de grano ya obviamente tú ajustas la cantidad del mismo y vas personalizando el nivel de efecto que quieras entonces agregar a tu producción audiovisual y eso ha sido la revisión entonces de este plugin pues bastante sencilla realmente espero te sea útil te invito para que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho dale like y comparte esta información en las diferentes redes sociales y te invito para que me sigas en mis redes sociales hasta la próxima bendiciones para vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!